¿Pero siguen juntos o no? Es que no entiendo, perdón. Yo tampoco. Curiosidades y más presenta Andrea Legarreta y Eri juntos, así le tapan la boca a los que están hablando de ellos. Tras finalizar una de las funciones de la obra de teatro en la que participan llamada Vaselina, Erin Rubín se refirió a los comentarios con los que respondió a los rumores que involucran a Mónica Noguera, siendo enteramente sarcástico. Andrea, que se encontraba junto con él, le dice ¿Ya le hice la noticia? Ante las palabras de la madre de sus hijas, el cantante agregó Ahorita se las voy a dar, que tengo un romance con Mónica Noguera. Y es que ya, y literalmente, sí nos vamos a casar. Ante las palabras de su ex, Andrea Legarreta se soltó a reír. Posteriormente, cuando le comentaron a la conductora de qué opinaba sobre este rumor, ella respondió así Pero ya también hay mucha maldad. No importa que digan lo que quieran, nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente, pero a los que han involucrado con nosotros... ¿Por qué no solamente ha sido Eric? ...que lo han involucrado con otros o con otras, sino a mí también. La verdad es que al final para ellos también es mala onda, comentó Andrea Legarreta. Y agregó por qué le parece de mal gusto esta situación. Ellos tienen sus historias, o sus familias, o sus noviazgos. Involucran, por ejemplo, a alguien como Mónica, que de pronto la gente le puede tirar mala onda porque muchas mujeres le van a decir Ah, tú fuiste. Y no se me hace justo porque es una chava buena, es amiga de nosotros, pero bueno, así es esto. Y Eric comentó lo importante que es que se den cuenta ¿De dónde sale un chisme? De la nada. O sea, no hay foto, no hay una prueba, no hay nada, comentó el extimiriche. Sobre este tema, Andrea hizo una observación a los reporteros que la estaban entrevistando, solicitándoles ser más precavidos con las reacciones que mediáticamente genera el hecho de dar cobertura a declaraciones sin fundamento. Nada más te digo que este par que gente como ustedes le den réplica, eso es lo que deberían de tener cuidado, porque ustedes se suman también a ese daño. Al final se les está dando réplica. Yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de personas que son, porque no soy la única, dijo tajante en este espacio y la prensa le preguntó sobre si procederán legalmente contra el medio de información que detonó dicha noticia, a lo cual Andrea y Eric respondieron. Eso ya lo verán. ¡Qué era llamada! Respondió la presentadora entre risas, a lo cual Eric con miedo dijo. ¡Ay, nanita! ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que legalmente van a proceder estos dos famosos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.